Happy birthday to you, happy birthday to you, de la vela a la luz, solo anhelas decir que tú cumplas muchos años, muchos años feliz. ¡Sobre! ¡Ahí es! ¡Bueno, eso es bueno! ¡Que repartan el cake! ¡Que repartan el cake! ¡Ahora! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Yo quiero tomarle fotos con el dulce! ¡Entonces solamente el bebé! ¡El cake! ¡Now es solo el bebé y el cake! ¿Ok? ¡No! ¿Puedes ponerlo ahí? ¡Steven! ¡Aiden! ¡Por favor! ¡Yo necesito que... ¡Ay! No debí haberlo sacado! ¡Pero sé que eso me va a quitar! ¡No! ¡Yo solo quiero... ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Voy! 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 ¡Voy!